¿Cómo partir un objeto en tres partes? A ver, yo para dos partes suelo hacer duplicar la escena y colocar un plano en el medio, en este caso pues serían colocar el objeto y dos planos más o sea, serían tres partes, ¿no? Entonces yo lo que hago es duplicar todo en este caso lo tendré que hacer tres veces, o sea seleccionar todo, SIF más D, M y lo mando a otro layer. Vuelvo a repetir 1, 2 y 3, SIF más D M, M y lo mando a otro layer Entonces tengo la misma escena en tres sitios 1, 2 y 3 Vale, entonces, en la primera voy a hacer una boleana Hecho lo de los tres Esto va por nombre, plane 7 Entonces, selecciono el terreno Aplico una boleana Cambio a Carve y le digo que por el plano 7 Mirad, sepa este lado Pues cambio en intersección a diferencia Y ya tengo el primer lado Lo que hago es que aplico Y ya puedo borrar los planos Tengo la primera Me voy a la segunda Selecciono el terreno Boleana Perdón, el plano no sé cuál era El 0, 1 En este caso, a ver 0, 1 Carve Ya tengo esta parte de aquí Aplico Quito este plano Y hago lo mismo con este otro Que se llama 0, 0, 0 O sea, boleana 0, 0 Carve Y en vez de intersección Diferencia Ya tengo el del medio Aplico Borro plano Y voy a por el último Sería este trozo Selecciono Boleana Perdón Carve Y este cuál era El 3 El número 3 Y ya tengo el último Aplico 1, 2 Bueno Y ya tengo los 3 Si uno los 3 layers Ya tengo las 3 piezas Y no hace falta de eso Porque ya tienen todos Su corte hecho Y cerrado Si no te soporta el ordenador Los 3 de golpe Los podrías hacer En un blend aparte Y luego hacer Un importar Y hacer lo mismo repetido 3 veces Importar la escena O importar el objeto Y los planos Ya tendrías las 3 partes Y ya tendrías las 3 veces 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 Y ya tendrías las 3 veces